Hombre de muchas agallas, humildad y respeto ni se diga valor Así tenía que empezar este pequeño homenaje que les canto con honor El 22 de diciembre de 1990 no a ver lo vio nacer El orgullo de su pueblo el que carga la bandera, el compo Oscar Valdés Desde que tenía ocho años se amarró los guantes al lado de su padre Dentro duro al ruedo con mucha disciplina y la bendición de su madre Se le ve en la mirada el ojo del tigre que de triunfar trae hambre El hombre para ser grande le ha costado sudor, lágrimas y hasta sangre Veinticuatro han tratado, veinticuatro no han logrado Quiero hacerla sumar, hasta la fecha no ha habido Quien le quite lo invito, quien le llegue a ganar Yo les aseguro pediría la revancha y se volvería a pagar Cuando solo es mexicano, es de Nogales, Sonora no se sabe ratar Y arriba Nogales compa Oscar, puro imperio compasico En Tucson, Arizona, tuvo una caída en contra de Cerebania Solo fue un descuido que no lo dejó, la vuelta se empareja En el pinto asalto con la mano izquierda le enseñó que él también pega Se levantó la arena, tenga pa' que se entretenga, gritaba la leyenda Consciente está que pa' llegar a la cima se requiere sacrificio Y un golpe lo puso a prueba, se vio en problemas con aquel británico Con la quicada quebrada, no cualquiera pelea, mi compa no braco Les puso el ejemplo lo que es tener huevos en guerrero mexicano Veinticuatro han tratado, veinticuatro no han logrado Llevársela a sumar, hasta la fecha no ha habido Quien le quite lo invito, quien le llegue a ganar Yo les aseguro pediría la revancha y se volvería a bajar Pues no solo es mexicano, es de Nogales, Sonora El compa no sabe rajar No solo es mexicano, es de Nogales, Sonora